bueno pues estas son las luces los farolillos no dan luz para ver simplemente ambiente y aquí veis he montado un par de ellas porque si no me toca desmontar todo y volverlo a montar porque las luces incluso estos farolillos vienen desmontados desde aquí tiene mando a distancia pero desde aquí también se pueden ir controlando yo le voy dando y vemos cómo van cambiando tiene ocho programas 2 y este es el tercero cuarto bajando un lado suben de otros son intercaladas en realidad deprisa pues como la mayoría de programas que están estas lucecillas 7 y el último creo que es que es el 8 que es el fijo ahí está y luego en el mando también tendríamos temporizador y bueno tiene aquí que estos waterproof ipx 65 que aguanta bien el agua y ya está estos son estos son como de telilla no es papel pero son un poco más robustos y bueno al final pues es para una terraza o así para decorar forma bien así quedarían uno con otro y para decorar también